¿Qué es el valencianismo? Estamos, yo creo que hoy mismo puede que se pueda decidir. Gíria somos la ciudad en tierra de valencianos, los valencianos en tierra de músicos, que ser la ciudad de la música en nuestra comunidad es una gran responsabilidad, un gran orgull, pero queremos también tener esa finestra al mundo, poder ser ciudad creativa de la música, compartir con toda la pasión el fútbol, todo lo que es vens y materiales de la humanidad, como las fallas, dar todo lo mejor de los valencianos al mundo, y estamos muy ilusionados, y sobretot tremendamente agradezco al valencianismo, al presidente y a la Junta de Directiva por el recolzamiento de la Gíria. El fútbol representa esa pasión también de los valencianos, el Valencia es la nuestra imagen en el mundo también a través del fútbol, y la música también es permite esas grandes emociones, es permite ser todos felices y ser mejores personas para hacer una sociedad mejor. y vamos a consultar todo esto, la pasión del fútbol y la pasión por la música.